Juan José Bugarte, presidente de la Corporación Chinena de la Madera. En coordinación con las autoridades, todos los recursos de las empresas forestales han estado desplegados por el territorio con el único objetivo de apoyar la labor de CONAF y bomberos en las regiones del sur y así proteger a los vecinos, sus casas, enseres y animales. Para ello, estamos destinando 60 aeronaves, 3.000 brigadistas, 2.400 puntos de detección. Estamos viviendo días críticos por la hora de calor y viento, situación que se extenderá por los próximos días, por lo que prevenir cualquier conducta riesgosa y contar con la participación de las Fuerzas Armadas para apoyar estas labores son fundamentales para proteger la vida y la naturaleza.